¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso por la actualidad de nuestra tierra en este miércoles 17 de mayo a la espera de la tan anunciada bajada de temperaturas y de las posibles lluvias para las próximas horas. La campaña electoral sigue su curso de cara a la cita del próximo 28 de mayo. Mientras tanto, policía judicial y personal técnico han inspeccionado el concesionario de coches de UEDA en el que un incendio declarado anoche sobre las 9 de la noche afectaba a unos 19 vehículos de la zona de taller. Se trata de identificar el origen del fuego, también de determinar el estado de la estructura de la nave situada en el polígono industrial. Les contamos enseguida. Y en el ámbito turístico las 15 ciudades patrimonio de la humanidad de España van a ser protagonistas de la programación cultural de la presidencia española de la Unión Europea. Se ha aprobado el avance de la programación de la sexta edición de la noche del patrimonio el 16 de septiembre que se va a desarrollar de forma simultánea en estas ciudades de España y este año también contará con la participación en el evento de las ciudades también patrimoniales de México, Perú y de Cuba. Hay más noticias. Las vemos enseguida a la vuelta de titulares. Empresas genenses asisten a la Feria Internacional de Defensa y Seguridad junto a la Diputación. En el marco de esta feria, la secretaria de Estado de Defensa ha explicado a las firmas genenses la actual situación del CTDEX que se va a instalar en la ciudad de Jaén y para cuyo campus principal se ha anunciado esta misma semana la redacción del proyecto por valor de 2,3 millones de euros. Con motivo de la convocatoria de elecciones municipales, las entidades que conforman la red andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social han presentado un decálogo de medidas que consideran de obligado cumplimiento. Los ayuntamientos de Huesa, Pozo Alcone y Nojares denuncian que es insostenible un tramo de la A315 y reclaman a la Delegación de Fomento que actúe lo antes posible. En Andújar hoy ha comenzado la quinta edición de la Feria de las Ciencias con la participación de más de mil niños y niñas de distintos centros educativos de la ciudad. Hasta 19 vehículos se vieron anoche afectados en el incendio ocurrido en el concesionario ubicado en el polígono industrial Los Terros de Úbeda. El despliegue de la plantilla al completo del Parque de Bomberos de Úbeda y su efectiva actuación junto a otros efectivos consiguieron que los daños, afortunadamente solo materiales, no afectaran a la planta de alimentación colindante. Pasadas las 12 menos cuarto de la noche de este martes, los bomberos daban por extinguido el incendio en el concesionario ubicado en la carretera de Vilches al comienzo del polígono industrial Los Cerros. Era declarado a las 9 de la noche cuando el Servicio de Emergencias 112 recibió el aviso de una columna de humo que podía contemplarse desde la cercana glorieta de Cuatro Caminos. Afortunadamente el rápido despliegue de los efectivos de bomberos, ocho en total y de los cuerpos de policía local, nacional y voluntarios de protección civil han permitido la rápida evacuación de los trabajadores que aún estaban en el interior del taller y de la planta de alimentación colindante no habiendo que lamentar daños personales. También era desalojada una vivienda cercana donde residen estudiantes Erasmus. Un total de 5 unidades móviles que han venido de camiones, desde la autoescala, el Forestar, el BOM y los tres bombas pequeños para poder intervenir y que en ningún momento faltase agua sumada a los hidrantes que había en el propio centro comercial. Y con esto lo que han ido haciendo es una actuación eliminando el peligro que se encontraba dentro, intentando salvar evidentemente ambas naves y sobre todo reforzando la nave que no había llegado el fuego como es la de estos supermercados. Intentando salvar lo más posible y trabajando mucho también una vez que estaba la parte de abajo controlada, la parte de arriba en los tejados que es por donde, según decían los técnicos, los bomberos, es donde suele correr mucho más el fuego y poder colindar de una nave a otra. Al parecer, según ha podido averiguar esta redacción, el fuego se habría originado en el taller en un punto cercano a un cuadro de luces, afectando a 19 vehículos que se encontraban en su interior. La policía científica y los técnicos municipales se esfuerzan ahora en esclarecer lo ocurrido. El local permanecerá cerrado hasta que no se lleve a cabo una evaluación de los daños y de la estructura de la nave. En cuanto a la colindante de alimentación, permanece cerrada mientras se efectúan labores de limpieza en su interior. Empresas jienenses asisten a la Feria Internacional de Defensa y Seguridad junto a la Diputación. En el marco de este foro, la secretaria de Estado de Defensa ha explicado la situación actual del CTDX que se va a instalar en la ciudad de Jaén y para cuyo campus principal se ha anunciado esta misma semana la redacción del proyecto por valor de 2,3 millones de euros. Una quincena de empresas adheridas a la plataforma Jaén por Industria asisten a la tercera Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España como coexpositores en el stand de la Diputación de Jaén en este foro, que es un foro de referencia para el sector de la defensa y seguridad que se celebra en Madrid hasta el 19 de mayo. El presidente de la Administración Provincial ha destacado el carácter estratégico de este proyecto y se ha referido a la participación en esta feria de empresas instaladas en la provincia y que son referentes en el sector industrial, ha dicho, así como a la presencia de un grupo de estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Jaén o representantes de los ayuntamientos de la Carolina, Jaén, Martos y Linares. En el marco de esta feria, la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcárcel, ha explicado a las empresas jiennenses la situación actual del CTDEX, que se va a instalar en la ciudad de Jaén y para cuyo campus principal se ha anunciado esta misma semana la redacción del proyecto por valor de 2,3 millones de euros. En este encuentro ha informado también de que se está realizando el estudio geotécnico y la adecuación del terreno en los 80.500 metros cuadrados del polígono industrial Nuevo Jaén, cedidos por el Ayuntamiento de Jaén al Ministerio de Defensa para la instalación del campus principal. En la idea de hoy hemos asistido a la Feria Internacional de Defensa y Seguridad en Madrid, en el que el Ayuntamiento de Jaén, junto a la Diputación Provincial, ha permitido un stand para informar acerca del estado de distribución del proyecto de CTDEX a empresas, a instituciones, con empresarios de Jaén y también han estado presentes, en el que no ha permitido tener un contacto con la propia Ministra de Defensa, con la Secretaría de Estado de Defensa y también con instituciones como el INTIBE, que se encuentra aquí justamente a nuestro lado, como en empresas como Navantia, en las que vamos a continuar trabajando para fortalecer esas transformaciones necesarias dentro del sector de defensa, el proyecto CTDEX y nuestra provincia y como en nuestro imperio. Vamos ya con la página política, séptimo día de campaña electoral. La candidata socialista en V de Antonio Olivares ha enumerado algunos de los hitos patrimoniales que ha sumado la ciudad en el mandato que ahora está concluyendo. Palacio Márquez de Mancera, la central, la antigua Renault y recientemente los terrenos de la antigua cárcel. Hasta allí se ha desplazado hoy sobre el uso de este espacio. La candidata y actual municipio ha señalado el servicio de aparcamiento 24 horas que actualmente presta a los vecinos, vecinas y empresas de la Avenida de la Libertad, en la que se sigue trabajando. Próximamente acogerá el traslado provisional del mercado de bastos, en cuyo pliego de condiciones sigue trabajando el Ayuntamiento. Y a posterior, Olivares ha explicado que el proyecto que recoge su programa electoral es acoger en este solar de la antigua cárcel un espacio multiusos para colectivos sin sede propia en la ciudad. ¿Qué consiste? Saben ustedes que la fachada hay que conservarla porque está protegida por la ley de memoria histórica. Con lo cual, nosotros ahí vamos a hacer un edificio que vaya en sintonía de esa fachada tan bonita, que sea un espacio multiuso para la ciudad. Pero principalmente para todos los colectivos de Úbeda que aún no disponen de una sede o no disponen de un espacio multiuso donde poder realizar sus actividades. Queremos que eso vaya recogido en este edificio. Y la parte que rodea el resto de la parcela que rodea este edificio va a una zona jardinada, pero no un jardín como tenemos en algunas zonas de Úbeda que no se puede pasear. Sirve un poquito de pulmón, pero no sirve para la convivencia. Ahí queremos un espacio verde de convivencia y un espacio también deportivo sin llegar a ser de competición, pero sí de desahogo para los niños y niñas de estas zonas que vemos la cantidad de bloques que hay, pues que también traen el espacio que hay en las canteras al final de la avenida de la Loma y aquí ahora, pues que tengan esos espacios deportivos de desahogo también. Uno de los proyectos del programa electoral del PSOE, en este caso de Baeza, es la creación de un nuevo espacio joven dirigido a este sector de la población. En las últimas horas el secretario general de Juventudes Socialistas de España, Víctor Camino, ha estado en la ciudad realizando un reparto electoral junto a la candidata Lola Marín, bajo el lema Nos sobra calle, que los jóvenes socialistas están impulsando en todo el territorio. Dicen que estamos alejados de la política y yo les pido a toda esa gente que hace esas reflexiones que se venga a Baeza, que vea esta construcción tan ambiciosa de un centro juvenil para que haya un ocio alternativo. Al final, esto va de avanzar o de retroceder, de dar pasos hacia delante y de que nos sintamos libres de hacer un proyecto de vida en el que no tengamos trabas, en el que tengamos una vivienda digna, en el que tengamos políticas de salud mental, en el que haya mejor movilidad y mejor infraestructura. Un día a día de una persona joven será mucho más tranquilo, mucho más fácil con Lola en la alcaldía, con gente joven en el equipo de gobierno. Y hoy lo ha hecho también en Baeza, Pedro Luis Ortiz, hablando de las políticas dirigidas a las personas mayores con proyectos como la residencia de mayores. Nuestros mayores que son los que lo han dado todo con nosotros, los que hacen que hoy en día podamos vivir en un verdadero estado de bienestar, en un estado democrático y de libertad. Para ellos todo, para ellos lo mejor. Para ellos nuestra nueva residencia de ancianos que va a consular de 120 plazas para usuarios y usuarias, que además va a tener seis espacios de convivencia en los que se pueden mantener relaciones sociales de carácter familiar y en los que vamos a evitar que futuras pandemias que esperemos que no lleguen se puedan propagar frente a nuestros mayores. En Torre Perogil, presentación del programa electoral del PSOE, el candidato José Ruiz se ha reunido con los colectivos para hacer balance de estos cuatro años y recabar nuevas propuestas y demandas que recoge dicho programa, con cinco bloques principales. Y un programa, pues bueno, ambicioso, que pretendemos que siga dando respuesta a las necesidades que tiene nuestro pueblo. Un programa que contempla cinco bloques, uno de administración responsable, otro de que contempla medidas medioambientalmente sostenibles de calidad de vida, otro que habla de esas infraestructuras que necesita nuestro pueblo de cara al futuro, otro de desarrollo local, donde se contempla medidas para generar empleo, para apostar por un futuro cierto, y otro que habla de turismo y de cultura, que son la entrada en las enseñas de identidad de nuestro pueblo. Y con motivo de la convocatoria de elecciones municipales, las entidades que conforman la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social han presentado un decálogo de medidas que consideran de obligado cumplimiento. La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Inclusión Social ha convocado a representantes de las diferentes candidaturas que concurren a las elecciones municipales, para presentarles un decálogo de propuestas con medidas a incorporar en los programas electorales. Somos varias entidades, como Fundación Secretaria de Gitano, Cáritas, Fundación Don Bosco, Jaena Coge, Asociación Avance... Entonces trabajamos con diferentes colectivos, como población gitana, población migrante, personas sin hogar, infancia, juventud... Y entonces lo que pedimos es, por ejemplo, facilidad a la hora de empadronarse, facilidad al sistema educativo, al sistema sanitario, políticas sociales que trabajen con esos colectivos, reducir las tasas de abandono escolar. En cuanto a la educación, el tema de la segregación escolar nos sigue sangrando, un tema estructural, problemas de vivienda, problemas de acceso a la vivienda, problemas de discriminación, el acceso a la vivienda, que todavía se tienen que continuar trabajando, aunque sabemos que hay voluntad y se ha hecho mucho, pero queda por hacer, entonces hay que seguir trabajando. En cuanto al acceso al empleo, bueno, pues todavía hay muchos colectivos que tienen muchas dificultades. Las personas migrantes, pues no queremos ni contarlo, ¿no? Pero bueno, hay alternativas que también se demandan, como por ejemplo, que se tenga en cuenta el arraigo y la formación para poder regularizar la situación de estas personas. Igualmente, bueno, pues el acceso a la vivienda de colectivos vulnerables es muy complicado, ¿no? Porque incluso teniendo dinero para poder alquilar, muchas veces no te alquilan por tu apellido, por tu imagen o por quién eres o por de dónde viene. Los ayuntamientos de Huesa, Pozoalcón e Hinojares denuncian que es insostenible un tramo de la A315 y reclaman a la delegación de fomento que actúe lo antes posible. Denuncian que tras pintar de amarillo el tramo entre el mirador de Toaires y la pedanía de los Rosales, no se ha hecho nada para solucionar el gran problema de seguridad vial que existe en esta parte de la A315. El alcalde de Huesa, Ángel Padilla, habla de Ninguneo por parte de la delegación de fomento. Marca una zona de zona en mal estado, que está muy bien y celebramos que se señalizase para la gente que no es de la zona y que entra y sale del parque natural pudiese percibir que la situación de la capa de rodadura está en mal estado. Pero es que desde ese momento hasta el día de hoy seguimos, igual no, peor, habiendo solicitado cita con el nuevo delegado territorial de fomento hace meses, no hemos tenido contestación y, claro, lo que no es normal es Ninguneo al sur de la comarca. Afirman que este tramo está provocando múltiples averías en los vehículos. Enseguida les contamos más noticias a vuelta de pausa. Hasta ahora. Volvemos con más asuntos tras la pausa. Gran despliegue en el colegio Nuestra Señora de los Remedios de Santo Tomé para el cuarto dualdón solidario y las jornadas de educación vial. El cuarto dualdón solidario y jornada de educación vial celebrado en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen de los Remedios de Santo Tomé ha contado con un importante despliegue con representación de bomberos, guardia civil, policía local, Cruz Roja y protección civil. Una iniciativa encaminada a minimizar los riesgos informando de que el año pasado se tuvo que actuar en ocho salvamentos. Porque creo que todos debemos de reconocer la gran labor que se hace desde este centro educativo. Desde luego la algarabía y la alegría de los críos demuestran en gran medida la participación, la exitosa participación de este día. Esto les gusta mucho a los chiquillos cuando los chiquillos ven a la Guardia Civil y como dicen eso, la podemos tocar y a los bomberos también disfrutan mucho. Y eso es lo que queremos desde este colegio y del ayuntamiento, que sea un día para gustar todo. Tenemos los alimentos también ahí, la gente está colaborando y en definitiva pues eso es lo que hace falta. Toda la comunidad educativa ha participado en esta actividad que como comenta la jefa de estudios y los propios alumnos es de las que más gustan. Pues la verdad es que esta es una de las jornadas que más les gusta. Le hace mucha ilusión no solo por los talleres sino por lo que viene ahora que es la jornada, pueden coger su bici, recorrer las calles del pueblo junto con sus amigos y la carrera. Es un día que se sale fuera de lo común y la verdad es que le hace muchísima ilusión. Esa mañana es el día de las bicis, que hacemos carreras y quien gana es que coge eso que está adentro. La Guardia Civil, la bicicleta, para que hay que ponernos el casco, el cinturón. La verdad es que nos lo estamos pasando bien, está siendo chula y estamos aprendiendo cosas nuevas. Yo creo que al fin y al cabo son tan importantes en cada, una en una cosa y otra en otra. De la misma manera participaron las enfermeras referentes. Y nos han invitado a participar para que los niños conozcan lo que es la seguridad vial, la Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos y nuestras funciones también. Participamos en esta jornada como enfermera referente del centro educativo. Fue una figura nueva que apareció con el COVID y a partir de ahí se hizo una apuesta porque estuvieran las enfermeras presentes dentro de los colegios. Les gusta muchísimo, están participando mucho, es una experiencia nueva porque se están montando en el camión de bomberos, le estamos haciendo talleres de primer auxilio de cómo prevenir la ola de calor y la verdad es que están participando mucho y se lo están pasando muy bien. Desde la Dirección General de Tráfico, el jefe provincial ha valorado que la importancia de esta actividad está precisamente en que los niños adquieran los hábitos de seguridad vial. Y bueno, es importante que los chavales aprecien de una forma atractiva la adquisición de hábitos de comportamientos en seguridad vial, ya sea como peatones, ya sea como conductores o ya sea como pasajeros. Al final de esta forma se intenta transmitir que cada uno con nuestro granito de valena podemos contribuir con el ejemplo, que es como realmente se consigue el hábito de seguridad vial, poniéndonos el casco en la bicicleta como se va a hacer ahora en el duatlón, poniéndonos el cinturón o la sillita aunque sea un desplazamiento muy corto, andando por las aceras, cruzando por los lugares adecuados, es decir, lo que ya sabemos, lo que ya sabemos que es la norma, pero que al final, por desgracia, muchas veces no hacemos. En Andújar hoy ha comenzado la quinta edición de la Feria de las Ciencias con la participación de más de mil niños y niñas de distintos centros educativos de la ciudad. Un ferial de Andújar acoge la quinta edición de la Feria de las Ciencias que tiene como lema Ciencias y Letras Unidas por la Pasión de Aprender. Este año cuenta con la participación de 15 centros educativos de Andújar, la Universidad de Jaén, la UNED, el Hospital Alto Guadalquivir, Arquinova, el Planetario Sierra Norte y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Además, un total de 53 expositores ofrecen distintos talleres, proyectos, experimentos, conferencias, charlas y actividades teatrales relacionadas con las ciencias y las artes. En la inauguración de este evento de divulgación científica, la vicerectora de Comunicación de la Universidad de Jaén, Eva María Murgado, ha indicado el compromiso por el papel estratégico que desarrolla la comunidad educativa con la divulgación científica, como es la Feria de las ciencias. Bueno, pues la universidad está muy comprometida con la divulgación científica y con el desarrollo de estas ciencias. Para la universidad, la divulgación científica es una de las misiones fundamentales, no solo porque es nuestra responsabilidad informar a la sociedad del conocimiento que se genera en la institución, sino porque es la forma en la que la sociedad puede valorar ese conocimiento y reivindicar a los poderes públicos la necesidad de una mayor inversión en investigación. Por su parte, la delegada de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Economía Azul, María José Lara, ha destacado que esta feria es un ejemplo de la apuesta del Ayuntamiento de Andújar por la ciencia. Los niños nos demuestran que no solamente están a años luz de nosotros en muchísimas materias, sino que también tienen una ilusión por aprender y por servir de difusores de ese conocimiento. Esta feria de las ciencias es un ejemplo de que en Andújar se apuesta por la ciencia, de que el Parque Natural de Andújar apuesta por la ciencia y de que en los centros educativos así se hace de manera ímproba durante todos los años. Asimismo, el alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, ha expresado su gratitud hacia todas las entidades colaboradoras y la comunidad educativa por su trabajo y dedicación a esta feria. Hay que agradecer la implicación de los colegios, de la comunidad educativa, agradecer la implicación de las distintas administraciones que hacen posible que podamos estar celebrando la quinta edición de la feria tan importante que tenemos hoy aquí en nuestra ciudad, donde sobre todo es los conocimientos, la relación entre niños y niñas, estamos hablando de más de mil niños y niñas y por lo tanto a disfrutar, a participar en esos proyectos que nos van a presentar, en esos inventos, porque todos vamos a aprendernos y hasta los mayores que venimos aquí aprendemos porque la verdad que le ponen mucho interés y mucha colaboración entre profesores y alumnos de todos esos proyectos, por lo tanto a disfrutar de esta quinta edición de la Feria de la Ciencia. Esta feria junto con la de Úbeda son las dos únicas ferias de la ciencia que se realizan en la provincia de Jaén. La caravana de Ústa Jaén ha recalado en la comarca de Cazorla con el sorteo de un lote de productos de la marca. Primero fue el pasaporte de fidelización con los restaurantes y en esta ocasión ha llegado a Cazorla la caravana de Ústa Jaén en una de las más de 200 actividades que se enmarcan en el décimo aniversario de la marca de calidad creada por la Diputación Provincial. Todos los que se acercaron recibieron una bolsa y participaron en el sorteo de un lote de productos de la marca de Ústa Jaén. De Ústa Jaén es el sello de calidad que tienen los productos agroalimentarios de la provincia de Jaén. Ya hay 265 empresas que tienen ese distintivo de calidad y nosotros hacemos una labor de promoción y difusión de todos esos productos y de todas esas empresas. Como este año se celebra el décimo aniversario de la creación de la marca, pues estamos visitando los 97 municipios de la provincia de Jaén para que no quede nadie en Jaén sin conocer lo que significa ese sello de calidad, que cuando compren un producto y vean que tiene la marca, sepan que está certificado a nivel nacional y europeo que sea hecho en la provincia de Jaén. Bueno, pues la gente que se acerca en cada municipio, le explicamos en qué consiste ese sello de calidad, tenemos un detalle con ellos, que les regalamos una bolsa de la compra y bueno, además sorteamos un lote de productos de Degusta Jaén entre todos los que se han acercado acompañarnos a la caravana. La Caja Rural de Jaén patrocina el tiempo. Buenas tardes, de cara a mañana en la provincia de Jaén tendremos cielo nuboso cubierto con chubascos acompañados de tormenta que pueden ir ocasionalmente acompañados de granizo. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios con valores de 28 grados de máxima en Andujar, 26 en Linares, 24 en Jaén, 23 en Cazorla Ove de Villacarrillo, 22 en Alcalá La Real. El viento será variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos marchamos ya con la música de Jesús Carbonell, que fue, recordarán, el ganador del certamen Flamencos y Mestizos Ciudad de Úbeda del pasado año 2022 y que como viene siendo habitual como uno de sus premios va a actuar en el marco del Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda de este 2023, concretamente mañana jueves a las 9 de la noche en el Hotel Álvar Fáñez. Con este aperitivo nos quedamos, así nos marchamos, volvemos mañana con más actualidad. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.